Este video es dedicado a los cuernos. Ustedes pueden ver, si se trata de cuernos, ahí está el rey. Cuatro cuernos inclinados hacia abajo. Lo que se le forma una corona de cuernos. Imagínense ustedes que muchas personas tratan de suicidarse y este animal lo que hace es celebrar. Es el que más ventaja toma a la hora de que le van a dar comida. Para mostrar los cuernos. Ustedes pueden verlos ahí. Cuatro cuernos inclinados hacia abajo. Formándole una corona de cuernos en su cabeza. Así como ustedes pueden ver. De que hay unos peores que otros. Por ahí alcanza a ver los del otro. Que son dos para arriba y dos para abajo. Otros cuatro cuernos. Hay otro pequeñito también que asoma por ahí. De vez en cuando que tiene cuatro cuernos. Pero le comienzan a salir. El segundo par de cuernos. Más adelante ustedes lo verán como parece. Así que ahí están conociendo el rey de los cuernos. La corona de cuernos que le adorna la cabeza al pobre animal. Pero como les digo a la hora de la comida es el que más saca provecho a los cuernos. Este es el que les mencionaba. Que lleva otras cuatro cuernos. Y en cambio de eso tiene dos que van juntos. En ese caso van a ser cinco con ese par de cuernos que lleva pegados del uno al otro. Miren nomás. Parecerá que mal de familia los cuernos. Porque ahí desde el más grande, el que le sigue y hasta el pequeñito. Así es que estos carneros tienen la mala suerte de llevar demasiados cuernos en su cabeza. Ahí lo pueden ver comiendo de la mano. Y si pueden ver como les digo es el que más toma provecho a la hora de comer. En vez de frustrarse. Es el que más aprovecha. No le da chance a los demás. Miren los cuernos. Y ahí está el otro que tiene dos para arriba. Este de la corona de cuernos es el que más aprovecha la comida. Cuando se paran dos patas. No le da chance a los demás de que alguien se le acerque a darles. Porque él aprovecha todo lo que le quieren dar a los demás también. Ahí está moviendo los hijos de un lado a otro a la hora de que le están dando. Por eso el otro morzo fue a comer de lo que acostumbra comer siempre. Bueno, si te ha gustado el video suscríbete y dame un like. Para ti es gratis, para mi vale mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!